Me llamo José, pero me dicen zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela, y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapolo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia a visitar la Feria de Ciencia y Tecnología. Donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba en las Islas Malvinas. Bueno, niños, como pueden ver, aquí tenemos un esqueleto de dinosaurio. Un átomo gigante. Molinos eólicos. Un robot inteligente. Uno de los aviones que fueron utilizados en la Guerra de Malvinas. ¿Y por qué fue la guerra, señor? Bueno, porque las Malvinas son argentinas. Pero hace mucho fueron ocupadas por Inglaterra. En 1982, Argentina quiso recuperarlas por la fuerza. Y eso desencadenó una guerra entre los dos países. Muy bien, niños, síganme que ahora vamos a ver a los platillos voladores. Aquí, Chispa Base. Me copia Base. Cambio. Adelante, Chispa. Cambio. Me acerco a las Islas Malvinas. Desconecto la radio para no ser detectado por los radares enemigos. Cambio y fuera. Buena suerte en su misión secreta, Chispa. Cambio y fuera. ¡Ah! ¡Una misión secreta! Base, aquí Chispa nuevamente. ¿Me copian? Sí, adelante, Chispa. Cambio. ¿De casualidad ustedes enviaron a un niño como copiloto? Negativo, Chispa. ¿Algún problema? No, gracias. Sigo con mi misión. Cambio y fuera. Niño, ¿qué se supone que hace arriba de un avión de guerra? Bueno, resulta que estaba de excursión en el futuro cuando de repente... ¿Por qué hay una guerra, piloto Chispa? Buena pregunta. Hay una colonia en el medio del mar Que Inglaterra ocupa de forma ilegal Nací en las Malvinas, hay que liberar Fueron argentinas, lo son y serán Es una injusticia que hay que reparar Pero con la guerra siempre sale mal Las descubrió España, siglo XVI Francia e Inglaterra llegaron después Gente prepotente la tierra ocupó Pero con reclamos volvió el español Fue del virreinato la gobernación Igual Inglaterra no se resignó Invadió Buenos Aires 1806 Y otra vez lo hizo un año después Con fuerza y coraje dijimos adiós Y con la independencia se fue el español La Argentina libre y su tierra heredó Trece años más tarde el imperio volvió Expulsó a los criollos, banderas plantó Vuelta de obligados fue otra invasión No nos hace falta un emperador No hay más colonias, la moda ya pasó Es una injusticia que hay que reparar Pero con la guerra siempre sale mal Nos siguen ¿Cómo es su nombre, niño? Me llamo José, pero me dicen Samba Muy bien, Samba, agárrese fuerte ¿Por qué nos persiguen? Porque los ingleses no quieren devolvernos las islas, Samba Hay países que creen que son los dueños del mundo ¿Cuánto combustible nos queda, Samba? Casi nada Igual vamos a llevar adelante nuestra misión ¿Qué hay que hacer? Hundir ese portaaviones inglés Sí, le dimos ¿Cuánto nos queda, Samba? Muy poquito Samba, tome mi paracaídas Yo me encargo de estos dos ¿Para caída? ¿Por qué? ¡Chispa! ¡Bienvenido a las Islas Falkland! Hola, pequeño argentino ¿Para caída de ultramar ubicar a unos 460 kilómetros de Argentina y a 12.800 de Inglaterra? Ah, las Islas Malvinas No, se dice Islas Falkland Y es un conjunto de islas que tiene dos islas principales y muchas islitas más chiquitas Y todas, 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 todas pertenecen al Imperio Británico ¡Todas! No, porque primero estábamos nosotros Y ustedes nos las sacaron Las Malvinas son argentinas No, 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 son nuestras ¡Nuestras! No, ¡Nuestras! ¡Nuestras, nuestras, 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 nuestras! Niños, niños No hay que pelear Para eso estamos los grandes ¿Qué ha sucedido? Es que él dice que las Islas Falkland son argentinas Bueno, puede ser que originalmente hayan sido argentinas Pero eso fue hace mucho No hay que temer Lo importante es que ahora nosotros estamos aquí y no se las vamos a devolver Eso es injusto, son nuestras Ustedes nos las robaron En estas islas no hay lugar para todos, pequeño Regresa a tu país, ahora Bueno, por favor Debe haber un malentendido Cierto que las Malvinas eran inglesas Disculpen las molestias, me devuelvo a mi país Permiso, disculpen ¡Oh, no! No vuelvas a hacer eso, niño ¿Qué cosa? Que sea la última vez, pequeño Aquí no nos gustan esos colores Ah, ¿no? Nunca les vamos a devolver las Islas Las Falklands serán nuestras para siempre Este lugar nos pertenece y vinimos a recuperar lo que es nuestro ¡Devuelvan las Islas! ¿Están locos? ¿Acaso quieren que llame a nuestro poderosísimo ejército? ¡Atención! Señores de Gran Bretaña Nosotros no les tenemos miedo Si quieren venir, que vengan Les presentaremos batalla ¡Atención, soldado! Dije que les presentaremos batalla A la una A la dos Y a la tres La guerra ya comenzó Al miedo hay que vencer Aunque tal vez sea mejor Dejarlo todo y volver La patria al fin respondió Al invasor imperial Vaya al frente y con valor Total, yo me quedo acá Vamos, peleemos contra el inglés Tenemos que echarnos de una vez Vamos ganando, dicen en TV Pero no se nota Aquí hay mucho inglés Aquí hay mucho inglés Tenemos garra y valor Y el clima hay que resistir Y para colmo se les ocurrió Hacer una guerra justo en abril Me ordena mi general Que vaya al frente a morir Pero qué fácil es mandar Porque él no quiere venir Las tropas inglesas ya están acá Seguro no saben ni dónde están Y un poco de miedo también les da Si fuera por ellos Se vuelen ya ¡Al ataque! ¡Fuerzas imperiales! ¡No! ¡Samba! ¡Al refugio! ¡Rápido! ¡Viva la reina de Inglaterra! ¡La reina de Inglaterra! ¡Están tirando bombas a Pukai! ¡Sí, Samba! Vamos a esperar que termine el bombardeo para atacar de nuevo ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Samba, la verdad es que peleamos de igual a igual Pero no estamos bien equipados Y nuestros hombres han pasado hambre y frío Están muy cansados ¿Y entonces? La situación es grave, Samba A pesar del heroísmo de nuestros aviadores, que durante semanas bombardearon los barcos ingleses, ellos lograron desembarcar en Puerto San Carlos. Peleamos ferozmente en la batalla de Pradera de Ganso, pero no pudimos contener el avance. Ellos son más experimentados y tienen visión nocturna. Esta noche, llegarán a Puerto Argentino para conquistar la capital y adueñarse de las islas otra vez. Nuestra misión es defender Puerto Argentino desde estos montes. ¡Sapucay! ¡Terminó el bombardeo! Bien, llegó el momento de la batalla final. ¡Vamos, Zamba! Amigos, ha sido un honor pelear junto a ustedes frente a un enemigo tan poderoso. Es hora del esfuerzo final. Vamos a dejarles claro a los ingleses que las Malvinas son nuestras y que siempre va a ser así. Y si alguno de nosotros no logra sobrevivir, que esa sea una forma de quedarse en nuestras islas para siempre y resistir hasta que nos las devuelvan. ¡Valor, mis amigos! ¡Defendamos lo que es nuestro! ¡Zamba! ¡Trompeta! La batalla de Montelondon... ¡Atención! ¡No se supone que yo tengo que dar la orden! Pero, señor, los ingleses están avanzando. No importa. Si quieren venir, que vengan. Porque somos hombres que defenderemos con fiereza... ¡Con fiereza! ¡Con fiereza! ¡Con fiereza! ¡El honor del patrimonio nacional! ¡Ahora sí! ¡La batalla de Montelondon! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Oh, no! ¡A la carga, mis valientes! ¡Cuidado, Zapokai! ¡Ah! ¡Malditos! ¡Vienen más! ¡No voy a poder detenerlos por mucho tiempo! ¡Retrocedan! ¡Yo los cubro! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la carga, mis valientes! ¡Chispa! ¡Oh, maldito! ¡Oh! ¡Chispa! ¡Los ingleses están avanzando! Sí, Zamba, lo sé. ¿Y qué va a pasar con nuestras islas? Las Malvinas siempre serán argentinas, Zamba. El problema es hacérselo entender a los ingleses. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas claman el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes y en su azul cerdíñe el mar. Por ausente y por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, a pesar de nuestro valor y heroísmo, perdimos. ¡Oh! ¿Y después de la guerra qué pasó? Cuando regresamos, entendimos que el teniente general que nos había mandado a la guerra había armado todo para distraer al pueblo, ya que era un tirano y un dictador que estaba destruyendo el país de a poco. La guerra nunca es un buen camino, Zamba. Sí, pero... ¿y entonces cómo vamos a hacer para que nos devuelvan las islas? Vamos a insistir junto a toda Latinoamérica para que nos escuchen, pero sin violencia, en paz y con diálogo. Mientras tanto, cada 2 de abril recordaremos a los veteranos y a los caídos en la guerra. Y nunca vamos a olvidar que las Malvinas son argentinas. Sí, nunca lo voy a olvidar. ¿Zapucay? Sí, Zamba. Gracias por haber ido a las islas. Eso tampoco lo voy a olvidar. ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! Zapucay, seguro que vamos a recuperar las Malvinas, ¿no? Sí, Zamba. Espero que los gobiernos se pongan de acuerdo en el futuro. Pero mientras eso sucede, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Eh... Bueno, aprendí que las Malvinas son argentinas y que los ingleses las ocuparon hace mucho y no las quieren devolver. Ajá. También aprendí que en 1982, en nuestro país, había una dictadura. O sea que había un gobernante que había tomado el poder por la fuerza y se le ocurrió hacer una guerra para recuperar las Malvinas. Y así lograr que la gente de nuestro país lo quiera. Bueno, digamos que sí. ¿Y qué más? Bueno, aprendí que todos nuestros soldados lucharon mucho, que fueron muy valientes y defendieron la soberanía. Pero también aprendí que pasaron hambre, frío y que no tenían armas suficientes. Sí, así fue, Zamba. Sí, después aprendí que las guerras son tristes y que hubo muchos soldados que no pudieron volver a sus casas. ¿Zapucay? Sí. Si yo quisiera, ¿puedo ir a visitar las Malvinas? Bueno, en realidad, si queremos ir a nuestras islas de vacaciones, por ejemplo, tendríamos que viajar con el pasaporte como si visitáramos otro país. ¡Oh! Pero estoy seguro de que eso cambiará muy pronto, Zamba. Nadie nos puede quitar lo que siempre ha sido nuestro. Aunque ellos estén allí hoy, las Malvinas nunca dejarán de ser argentinas. Algún día lo entenderán. ¡Jejeje! ¡No! ¡No! El perro en la luna. ¡No! 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 ¡No!